Ambre y odio Unos nacen, otros nacen entre canes Olvidando la raíz, van deambulando el trastorno Nobody, no one, no time In the darkness, para que se acude, reconoce My soul in the fire Se abren las puertas del árbol matriz Para que abrazes al padre raíz Siente el ancestral fuerza directriz Niño nacido de una cicatriz Algunos prefieren llamarlo país Aromas del arraigo que se captan desde aquí Cómo no confundirte, que comprenda mi senda Me endebo decirte, que tú antes de irte Debes dejar tus huellas de humano en el firme Educando en el arte De la siembra continua pa' los de tu estirpe No olvidando que existen Los ideales que al tiempo han de reproducirse Y no hay más, no hay más No, no, no hay más na' Que cascaras vacías de identidad Pedazos de realidad Son trazos de un dibujo que olvidamos terminar Dignity, the one remedy Gotta be pure and clean in your thing Within your identity Got the key Against the baby non plus the power Against the baby non plus the power Hambre y odio Odio y sangre Sangre y puño Le trae hambre otra vez Nobody, no one, no respect No hay más, no hay más, no hay más No hay más, no hay más, no hay más No hay más, no hay más, no hay más ¿Y uno se hace? Otros nacen entre canes Olvidando la raíz Van deamorando el trastorno No one no die In the darkness paradise I couldn't recognize my soul in the fire Evil in my promised land Some peace is my desire So I always try to talk with a roots man Evil in my memories Evil intention Corruption Illusion Destruction Flow far away Evil in my promised land I run away from my crimes Bad vibrations Some demons try to break Our rules But my rules Will be here for a long time Singing in the name of the trees With the roots in my skin I'm missing in the crosses of the mountain Praying with my soul in my ground I'm now representing like an old man This is my answer We fight Zionite against Salomon Waiting for tomorrow's life Somos todos hijos de un mismo desierto Avis a tusas aliento Tribus del sol no escuchan la palabra del ancestro En tus oídos penetran hambre y odio Odio y sangre, sangre y puño Netra y hambre otra vez Nobody, no one, no respect In a canary 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 Nada les importa De costumbres y raíces no valoran De costumbres extranjeras se enamoran Desconocen la sangre que en su vela brota Ooooo-oy-o-oy Mira hacia atrás And you will find la diferencia y la verdad De costumbres que se olvida y se ahogan en el mar Rescatarla es la misión por la que yo voy a luchar More traditional culture in a Canary Island More traditional culture in a Canary Island Yes, I'm real, mucho desconocen la historia del aborí General from the island of a tribal Canary Herencia sagrada del origen Amazigh Estamos acostumbrados a resistir 16.000 Muchos desconocen la historia del aborí General from the island of a tribal Canary Herencia sagrada del origen Amazigh Estamos acostumbrados a resistir Agenda Pabinón Castipala Agenda Pabinón Castipala Nobody, no one, no respet In the sandes, para desacudir su portais ma face in the sea side Agenda Pabinón Castipala Agenda Pabinón Castipala Nobody, no one, no time ¡Suscríbete al canal!